No, eso va a arreglarlo. Tú la coges allá abajo, tú la coges allá abajo, después lo vamos a echar para que vea, para que la tire. El nombre es suyo, señor, y ¿cuál es la problemática de la calle? Mira, mi nombre es Tonito. Aquí la problemática de la calle es que los políticos vienen y ofrecen. Cada vez que hay política, vienen toditos y ofrecen que la van a arreglar, que la van a arreglar, y nunca la van a arreglar. Mira usted esa calle, mira, ahí llovió y mira que están van a ir por ahí. Tú le pones la cámara para que vean. Nosotros aquí somos huérfanos, aquí nadie viene. Oye, y te voy a decir algo más. Yo recuerdo que yo estaba joven, yo no estoy viejo, pero yo trabajo en esos contene, en los contene de la 16 de agosto. ¿Tú sabes qué año? En el 1976 todavía están destruyendo todo y no han hecho nada, oye, los contene. En el 1976, mira la fecha que estamos. ¿Cuántos años hace más o menos? 35, 36 años que esos contene están hechos. Ahí ese hoyo, de Inapa, yo lo he respetado cuatro veces y tampoco yo vienen. Además vienen a cobrar, pero no vienen a arreglar. Y la calle, mira cómo está. Quiero que no lo arreglen, ni que sea en diciembre, no le pasen un cacajazo. Ni que se agreda, ni que se agreda. Ni que se agreda, porque está lleno de hoyo. Se está todo cayendo, oye. ¿Cómo le llaman en la calle? Y el 16 de agosto, cero de melón. Y el 16 de agosto, cero de melón. Sí. Eso sí está feo ahí, pero también ellos deberían de hacer un chín de cosas. Aunque no fueran ellos que la tiraran, pero cada vez que viene el camión van recogiendo de chín a chín, oye, y la limpian. No, no, porque tiene que ser el ayuntamiento que tiene que venir a recoger. ¿Ellos vinieron a recoger ahí allí? Pero aunque nosotros nos revuquemos, se las sacamos todas ahí de la calle. Se puede hacer. Gracias. Gracias. Gracias.